Por supuesto, realmente en todas las provincias que estoy recorriendo veo como el hambre, la desocupación crecen, no hay como consecuencia de esa desocupación o de ese trabajo precarizado y con salarios muy por debajo de la canasta de pobreza, inclusive efectivamente la crisis social, la dificultad para acceder incluso a la alimentación cotidiana van creciendo en todas las provincias, en todos los barrios, y bueno, esto es la expresión de esta gran jornada hoy de organizaciones sociales y piqueteras que están desarrollando una movilización y estos reclamos inmediatos al gobierno, que tienen que ver con abrir la inscripción de los planes sociales para tomar en cuenta a todos estos nuevos desocupados que lamentablemente hay, la duplicación de los montos, que hoy no alcanzan realmente para paliar una situación de emergencia, y por supuesto la provisión de alimentos a los comedores para poder resolver el tema de la alimentación. Así que estos mismos reclamos de estas organizaciones que hoy están movilizadas y que el gobierno se ha negado a darle una respuesta, los vamos a llevar mañana desde nuestro bloque al Congreso, a la Cámara de Diputados, cuando se discute el proyecto de emergencia alimentaria, porque vamos a denunciar que justamente el gobierno, el propio oficialismo, ha anunciado que va a bajar a votar a favor de la emergencia alimentaria cuando está al frente del gobierno y no necesita realmente que haya ninguna ley para poder dar respuesta a los reclamos. Entonces en este sentido, digamos, es claro que estamos frente a una hipocresía y a una maniobra dilatoria, y esto es lo que vamos a ir a plantear mañana en la sesión. Exactamente. Te hago una pregunta ya para ir cerrando, si has estado antes en Chilecito y qué perspectivas tenés para nuestra provincia. No, no estuve antes en Chilecito, estuve en La Rioja Capital el año pasado, a fin de año, cuando todavía estábamos en las vísperas de la organización y la presentación electoral, así que tengo mucha expectativa por intercambiar con los docentes, con los trabajadores, con la juventud de allí de Chilecito, y bueno, interiorizarme también en forma directa de todas las problemáticas que no creo que difieran demasiado las del resto del país, pero siempre en cada lugar tienen sus particularidades, ¿no? Exactamente. Romina, te agradezco muchísimo por esta entrevista telefónica, espero que tengas un buen viaje y que seas muy bien recibida acá en Chilecito. Estaremos entonces este viernes a las ocho y media de la noche en calle El Maestro 44 para formar parte también de esta charla y de este debate. Muy bien, buenas noches. Nos vemos el viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!